Estamos presentando desarrollos en realidad virtual, educativos. Estamos empezando a trabajar en esa área con el objetivo de generar contenido educativo que mejore, que sea un complemento para la mejora en la enseñanza. Nosotros estamos presentando ahora un desarrollo que se llama Dinosaurios, que es un recorrido virtual por un parque jurásico, mostrando ocho especies de dinosaurios. Los niños se ponen, no tan niños, los grandes también, se ponen los lentes y están inmersos dentro de un mundo 3D donde pueden ver distintos dinosaurios. Los ven, ven las alturas, ven el tamaño, saben cuánto pesan, etc. Y ahí la idea es empezar a aplicar en otros desarrollos. Este año la idea es llegar a por lo menos 20 escuelas, 20 colegios en Asunción, llevar esta tecnología y concientizar a la gente de alguna manera que esta tecnología se pueda utilizar y que brinda un beneficio de un aprendizaje mucho más rápido, inmersivo. Vos estás dentro de ese mundo 3D y estás concentrado en eso. La idea es que es un aprendizaje un poco más efectivo a la hora de enseñar.